¡Vamos! Festa do Padre Manoel, 25 anos de ordenação. Padre Manoel, gente boa. Bom dia. Vamos demais? Bom dia. Vamos na piscina, Silvio? Vamos na piscina. Olha a piscina de água lá. Está liberada, viu, Silvio? A piscina está liberada lá. Ô, Moço, isso é a bondade de mulher tomar banho ali dentro, ó. Vai, Moço, e você tem que arrumar as botas dessa pra nós aí, ó. Padronizada aqui. Tem, tem, tem. Tem que arrumar as botas aí, pô, na cena pra vender, pô. Tem, tem, tem. Ó, Silvio, vai lá colocando a renda, Moço. Ah, lá no Caraíba. Ah, lá no Caraíba não tem, não. Você é mais famoso aqui que é no Caraíba que não tem. Não tem. Não tem. Se a pessoa quiser comprar a bota, você não pede essa aí. Não é, não. É em três pés, não mesmo. Mas quanto é uma bota dessas lá? Ô, Moço, eu não sei. Qual é, Moço? Essa bota é velha. É velha de comprar. Eu não sei. Mas uma nova trabalhando com uns 200, quanto? Eu não sei que preço que é, não. Não é um varal. É, é sapato. Bota um... Não. Não sei. Vocês mesmos, né? Mas que a paz é... Não sei. 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 Eu faço ilusão quando eu quero não tem pé, mas a pessoa não tem uma rosa. Se eu tivesse uma rosa, não tem lugar. Vamos lá ver a piscina. Vamos lá ver a piscina de pé. Vamos ver a piscina de pé. Vamos lá, Joga. No, no, no. ¿Está bien? Las mujeres tomaban agua. Las mujeres están tomando agua. No, 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 no. La piscina es limpia. ¡Vamos a la piscina! 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 ¡No, no, no, es lo que nos da piscina! Água de represa, como se limpia, um galumbrinho. ¡Vamos a la piscina! ¡No, no no, 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 no! No, 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 no. Água de represa, no, 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 el agua, no, 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 no sujo. Y si no lucio. está fazendo daquele jeito alí, olha. Oh amor, oh, aqui dentro a tu, a agua saiu. Oye o buraco que va a encerrar. Oye o de ojo. Oye, o caro, cê é duce miléné na tomareng, e, il y a ceca poro en aqui dentro. E, o garco, o garco você viu, ó. O garco você viu, é duce miléné, duce miléné na tomareng, ó. O vois que tu a? Muy bien. Vamos a ir a la mesa aquí, o Silvio, si no, daqui a poco aquí va a llorar de gente. Silvio, senta. Sentamos en la mesa, vamos almozar. ¿Es aquí? Sí. Ahí, ó. ¿Você está cheirando, baby, que seja bem-vindo? ¿Você está cheirando, baby, que seja bem-vindo? ¿Só estaba faltando, você aqui? ¿Só estaba faltando, você aqui? ¿Só estaba faltando, você aqui? ¿Você está faltando, baby, que seja bem-vindo? ¿Você está chegando, baby, que seja bem-vindo? ¿Você está faltando, 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 baby, que seja bem-vindo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y 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